Bajo del cielo, que ore bajo del cielo Bajo del cielo, una paloma planta que ore bajo del cielo Una paloma planta, bajo del cielo Bajo del cielo, en una vez destina que ore bajo su vuelo que una vez destina, bajo su vuelo En el rostido, esa cancha paloma En el rostido, esa cancha paloma que hay, y tiene su río